En la iglesia de Girón, a las 8 de la mañana de este domingo 14 de mayo, dio inicio la misa de acción de gracias en la que las autoridades electas en febrero, en base a su convicción religiosa, se encomendaron al señor de Girón para iniciar un periodo de cuatro años en la administración pública. El templo estuvo completamente lleno. El padre Vicente Saruma exhortó a las autoridades y equipo técnico, indicando que empiezan un nuevo reto donde las personas tienen grandes expectativas y el pueblo espera mucho de ellos. Por eso les confió el voto. Dos ideas serán la clave para una buena administración, dijo. El servicio a la gente sin importar las diferencias y sacarse las camisetas políticas y ponerse la de Girón. Sobre la Biblia, las autoridades se comprometieron a cumplir con su misión. A partir de las 10 de la mañana con 15 minutos, inició la sesión inaugural con el nuevo alcalde y concejales. En base a una terna presentada por el alcalde Ochoa, por unanimidad se eligió a la nueva secretaria, recayendo en la doctora Tania Ochoa. Solamente agradecer a cada uno de ustedes por el voto de confianza que han brindado a mi persona y decirles que mi trabajo será siempre dispuesto con capacidad, con responsabilidad y con ética para todo el pueblo de Girón. De inmediato se dio paso a la elección de la vicealcaldesa. De la misma forma, por unanimidad se eligió a la concejal Marta Jiménez. Jura ante Dios y el pueblo de Girón a servir con responsabilidad esta tarea encomendada por los concejales del segundo alcalde. Juro cumplir con mucha responsabilidad. Todos los asistentes brindaron por el inicio de la nueva gestión. Este gobierno seccional, del cual gozo la grata oportunidad de presidirlo, será el que representa la nueva política local, cuyo pilar fundamental será siempre la juventud gironense, rodeada siempre de experiencia, de un trato justo y digno, en tanto que, como podremos evidenciar desde el día de mañana, serán nuestros coterráneos quienes en no menos de un 95% ocupan las diferentes áreas laborales de la municipalidad. Concluido el acto en Girón, ya en la tarde pasada a las 15 horas en la parroquia San Gerardo, se dio la sesión inaugural con las nuevas autoridades, presididas por Henry Ordóñez, quienes, ante el párroco de Girón, se comprometieron en cumplir con su mandato. Atrás quedaron las diferencias políticas que tuvieron su espacio dentro de la campaña proselitista. Hoy se inaugura un nuevo periodo de realizaciones ciudadanas y me permito invitar a todos mis compañeros a entregar su esfuerzo para el engrandecimiento de nuestra tierra. Luego de las 17 horas, lo propio ocurrió en la parroquia de la Asunción. Tras una ceremonia religiosa se dio un recorrido de las autoridades alrededor del parque. Ya en el salón parroquial se desarrolló la ceremonia inaugural. El ex vocal de la Junta Parroquial, Rolando Armijos, tomó el juramento al presidente de la Junta y el alcalde Cristian Ochoa a los cuatro vocales. Dios le pague, pueblo asuncionense. Trabajaremos, mi compromiso siempre será en trabajar con cada uno de ustedes, como les decía de un inicio, con cada uno de ustedes compañeros presidentes de las comunidades, con cada uno de ustedes moradores de las comunidades.